¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Vamos llegando aquí a Tlaxozawa, Jalisco. Vamos a Cínega Grande, acá de Huecucar, Jalisco también, obviamente, y sobre todo felicitar a todos los maestros, las maestras, los profesores de Día del Maestro. Hoy es domingo 15 de mayo del 2022 y en esta ocasión vamos a festejar y celebrar a San Isidro Labrador, agradeciendo a la familia Castillo González, que radican por allá en California, sobre todo a Perla Mesa, a su mamá, a Doña Ustoli, a Castillo, vamos ahora sí que a Cínega Grande, porque vamos haciendo la entrada principal a lo que es Tlaxozawa, que nos vemos por allá en el mes de noviembre, en sus siestas patronales, y Dios nos da licencia por su segundo año consecutivo, y en el mes de diciembre también vamos a regresar a una quinceañera, de lo que tenemos hasta ahorita, fechas agendadas, y sobre todo, pues bueno, tenemos mucho trabajo ahorita por lo de la situación que en la que nos encontramos, pues vamos, ahí le vamos a dar un poquito menos, más despacio, pero con mucha actitud, y pues bueno, tenemos también para el día del 24 de junio, por allá en el Tigre Villanueva, nos vemos también, digo, porque por aquí están cercas todas estas situaciones, así es de que acompáñanos, quédense con nosotros, vamos a darle el recorrido de esta bonita comunidad Cínega Grande, vamos a ver cómo está Cínega Grande, dicen que es muy, ni de grande tiene el nombre, porque es una comunidad, me dijeron que es algo pequeña, pero sobre todo con todo el gusto del mundo y el cariño de siempre para todos los que están fuera de su comunidad, pues llevarle a cabo hasta la comunidad de su casa, estas bonitas imágenes, este video, especialmente hoy, día de San Isidro Labrador, así es de que, pues bueno, vamos aquí pasando y llegando por esta bonita comunidad que es Tlalcosagua, que ya acá nos sentimos también como en casa, y pues bueno, vamos a Cínega Grande, que está aquí muy, muy pegadito a donde es Tlalcosagua y Cínega Grande, así es de que así, así comenzamos, quédense con nosotros, y así le damos, vengase. ¡Suscríbete al canal! 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 que graban las rancherías, ¿verdad? Sí, pues acá andamos ahora grabando Cínega Grande, oiga, para que... ¿7 años? No, 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 no. Ah, pues, imagínense. En el año 86. Ajá. Para allá. Y aquí andamos, pero me da gusto verlos. ¿Nos da gusto saludarlos? No, dejen de ahí por grabarlos, ojalá que la gente se invierta, ¿verdad? Pero saludos para todos los cínegas. Pues es un ranchito acogedor. Sí. Chiquito, pero... ¿Y cómo se siente después de estos 7 años que no había venido? No, al 100, porque, pues, aquí ver a la gente, de los 10 años que no los miraban, ¿no? Sí. Mis papás, yo tenía 7 años que no los miraba. Sí, sí, sí. Entonces, contentos y sorprendidos que ahora que... Hasta usted me la estoy topando aquí. Fíjese. Entonces, este, ¿no? A gusto venir a ver a San Isidro. Y, pues, aunque estamos un poco olvidados de andar a caballo, como quiera, lo que se dice a frente nunca se olvida, ¿verdad? Exacto, ¿verdad? Oiga, mándale los saludos a la gente desde Atlanta. Desde Atlanta, Georgia. Georgia, ajá. Para toda la gente allá de Tlalcozagua, que es donde está como... Yo pienso que de Tlalcozagua habrá... Un tonal, mucha gente. Mucha gente de Tlalcozagua. De Ciénaga somos pocos. Ajá. Y el cuidado tiene poquitos también. ¿Aquí está muy pegado el cuidado? Sí, estamos hablando de 5 kilómetros. Ah, ok. Y Tlalcozagua le estamos hablando de 4. Tlalcozagua, en Georgia, tiene bastante gente. Mucha gente, una gente muy, muy alegre. Ajá. Muy alegre. Esos fiestas de Tlalcozagua se ponen... Buenas. Ya nos tocó venir el año pasado. Ahí estuvimos. Sí, sí, sí. Y esperamos... Sí. Muchos fuertes. Exacto. Muchas bandas. Sí, sí, sí. Yo, si primeramente Dios, quiero venir en noviembre. Ah, pues cuando sus fiestas. Sí, claro. Entonces, pues me da gusto haberlos visto. Y ponemos pasitos para allá. Y aquí andamos. Gusto saludarlo. ¿Cómo se llama usted, caballero? Mi nombre es Juan González. Juan González. Ándale, pues. A la familia González le mandamos saludos hasta... A Planta, Georgia. A mis hijas que están allá. Sí. Mi hijo que es soldado, es del ejército. Pues también le mandamos a él. Ya le mandamos a cinco años, pues. Esplorarse de carrera, ¿verdad? Sí. Sí, claro. Entonces, respetar esos... Decisiones. Lo que los hijos ellos... Elijan. Eso, pues, ahí anda. Y mi hijo, pues, allá. Y a toda la gente en general. A la gente de Jerez, oiga. Ah, claro. Desde allá venimos, desde Jerez, Zacatecas. Usted, usted vino de por allá. Sí. A la gente de Jerez. Claro. Ahí tengo unas tías en Jerez. Miren nomás los chuchines. ¿Qué quiere decir eso? Ajá. Pero los animalitos, ¿verdad? Sí. Los animalitos. Miren nomás. ¡Shh! 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 Los animalitos, ya ven que salen. No, no sé. No quieren convivir. Lo van a pasar a decir. Oiga, ¿y qué vamos a ver? Ahorita vamos a lo que es la... Sí, claro que sí. A ver, cuéntanos. Yo, yo pues como les digo, ¿verdad? Aquí que sí, tengo un servicio, no vengo aquí. Ajá. Pero aquí se festeja San Isidro Labrador. Sí, sí, sí. Sabemos. Para la... Para... Pues para nuestra región petrólica. Ajá. Entonces San Isidro Labrador es tu patrón de aquí de Ciénaga Grande. Sí. Y cada 15 de mayo se le hace un... Vamos a decir, como un cumpleaños. Sí. Para decirlo así, ¿verdad? ¿Sus... sus actividades? Y yo que la quiero que la comunidad... ... festeja. Los espaldados... Los espaldados de la gente que estamos en los dos niños. Ajá. Que la mayoría... ... no se siente de Ciénaga en este California. Ok. Es que mi saludo para toda la gente de Ciénaga que son muchas y me conocen. Ya, yo soy Juan González. Don Toño González. Ah, ok. ¿Don Toño González? Sí, González. ¿Y su mamá? ¿Cómo se llama? Eustolia Murillo. Eustolia Murillo. Salamanca. Ok. Sí, eso es. Le hacen sus cohetes. Ajá. En la mañana su misa. Sí. Con sus flores. Sí. Con su banda. Su mariache. Y... ¿Ahorita es la peregrinación? Sí, la peregrinación que... ¿Va a salir? A parar acá en la entrada de Ciénaga. Ajá. Y es lo de viniendo y el deponito hacia Ciénaga. Ajá. Y es la peregrinación. Y de allí la gente se... Se hace un grupo allí. Ajá. Este, con una danza. Sí. Y ya nos veníamos todos acompañándose a Isidro, que es el patrón, y hacen una misa y... Creo, creo, eh. Ok. Yo no, yo tengo siete años, pero antes hacían una pequeña comida para los que nos visitaban. Ajá. No, más no me costa. Como un tipo reliquia, una reliquia para toda la gente que... Sí, más no me costo porque ya tengo siete años. Ojalá que sí. Te iba a haber yeliquia, te iba a haber raspados. Ajá. Algunos puestecitos, algo. Este, yo a mí le doy unas varillas para los niños. Ok. Algo pequeño porque el peorito es pequeño. Sí, sí, sí. El ranchito, no es peorito, perdón. Es un... Una comunidad. Sí, es pequeña, pero pues se hace lo que se puede. Oiga, pero ya veo más caballos. Yo me imagino que los que tienen su caballo van a estar listos ahorita para la peregrinación. Este, es como... Es como tipo costumbre. Sí. Que... Ah. Ya una tradición, ¿verdad? Sí, una tradición que... Un pequeño... El pequeño grupo que guste, como yo es la Isidro, pues nos juntamos, ¿verdad? Sí. Para mí es como la segunda vez, porque hace cinco años que sí lo hice. Ajá. Pero ya no había vuelto. Y sí me tocó. Sí me tocó andar aquí con ellos, acompañándolos. Y es como una tradición que sí que año con año. Ok. Los poquitos que queramos, porque pues ya ve. Pues mire, nosotros venimos aquí gracias a la invitación. Ahorita me dice su mamá, Doña Austolia. Pues bueno, a mí me manda una señora que se llama Austolia Castillo. Igual, y la da a conocer. Su esposo se llama Ramiro Mesa. Ah, exactamente. Él también es hombre. Él va a saber quién soy, porque estaba con él cuando estaba niño. Ok. Ese hombre cuando estaba aquí era muy de a caballo, oiga. Eh. Muy de a caballo. Y no, este, su papá. Sí. A la familia Mesa Castillo, obviamente. Sí, su papá, más de que sea. No me acuerdo. Si su papá, a lo mejor todavía más se llamaba, más de niña, así que se llama Margarito Mesa. Ok. Más no recuerdo, pero yo a Ramiro, yo siendo jovencito, yo me acuerdo de él. Sí. Saludos. A este hombre, eso me le gustaba muy de a caballo, era muy de a caballo ese hombre. Ellos creo que radican en California. Sí, creo que sí, pero desde aquí, desde Cienega, le mandamos un saludo a Ramiro. Sí. Porque ese hombre también muy de a caballo, era muy de a caballo, entonces este. Pues ahora les vamos a recordar y qué ganas a lo mejor de ellos de andar acá, por alguna razón no han podido, pero aquí les vamos a llevar estas bonitas imágenes a toda la gente de, que es de, oriundos de esta bonita comunidad de Cienega Grande. Por ejemplo, a sus cuñados, a Antonio, a Lupe, a Rolando, a mi primo Joel, que está casado con una hermana de la esposa de Ramiro. Sí. Y pues me van a faltar, ¿verdad? Porque en realidad pues es imposible acordarse uno de todos. Pero seguramente los que sí se acuerdan también de ustedes, les va a dar gusto que los haya mencionado y que les mande el saludo, porque como le digo, mucha gente pues sí, puede venir como usted, después de siete años, pero hay otros que ni siete, ni cinco, ni uno, ni diez, tienen veinte, veinticinco años, hasta más, y se van al sueño americano y se quedan, no se olvidan de su tierra, de su gente, de sus fiestas, de su... Como dice, no se va uno por gusto, ¿verdad? Pues la verdad, de verdad, parte más que nada por necesidad. Claro. Pero, pues de verdad, nunca nos olvidamos de dónde, de dónde, de dónde somos. De dónde salieron y de dónde van. Pues regresamos aquí a ver a nuestros viejitos, como yo ahora que todos los tengo, ¿verdad? Sí, eso es importante. Y van a visitar a San Isidro, pero vuelvo y lo repito. Es imposible mencionarlos a todos, porque en realidad son muchos años, pero esa gente de California, salimos de acá desde Ciénaga Grande, y aquí andamos, y al cien, al cien aquí visitando a la gente, a nuestros papás, a nuestras casitas viejitas. Oiga, yo le pregunto, ¿cómo se sienten ustedes después de estos siete años que no venían? Pero es porque veo aquí a la gente, veo que ya está tranquilo, que ya la gente vuelve y a, 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 a tener de vuelta, como despejar lo que, lo que nos gusta, después de esta pandemia. Buenos días, sí, sí, sí. Ya vi que esta pandemia nos dejó muchos, estragos, oiga, muchas cosas. Estragos, y no nos dejaban. Avanzar ni hacer nada. No nos dejaban hacer nada, y yo me siento contento de ahora, de aquí, hay yo a la gente que ya salen, se andan divirtiendo, inclusive, miren, ya lo que andamos haciendo, cosa que no nos dejaban. Exacto. Entonces, yo me siento bien, y me siento contento que la gente se divierta. Yo he ido allá a la iglesia, y era aquí alegre por las tardes. Danza, banda, niños, misa. ¿Qué? ¿Le hicieron su novenario, y dentro del novenario, pues, las actividades que tiene? Sí, yo dije día 9. Oh, ok. Yo dije 9 porque vine a ver a mi mamá. ¿A festejar a su mamá el día 10? Vine a poner un rato de música a mi mamá. Ah, qué bonito. Le puse seis horas allá a ella, para que mi mamá se sintiera contenta. Aprovecharla y disfrutar, ¿verdad? Y me iba a sumar a la iglesia muy alegre. Oh, qué bueno. Muy alegre, muy, este, la gente muy, muy contenta. Pues, oiga, después, ¿cuántos nos tuvieron en pandemia? 19, 20, 21. Tres años. Sí. Entonces, pues, la gente bien contenta. Sí. Y miren, me da un gusto, velo, porque, ya lo sabes, sincero, yo nunca pensé tenerlo así frente a frente. No, gru, muchas gracias. Pues, uno, mire, en la Unión Americana, uno, todo esto, mira, como, veía unos recuerdos. Sí, cómo no. Y es donde usted valora lo que es México. Sí. Mire, por ejemplo, yo, oigo un corrido, ese es México. Sí. Viro un rancho, ese es México. Y más cuando se trata de aquí, de su comunidad hoy. Ahora, quíjese, ahora que me toca a nosotros. ¿Y sí? ¿Ves que le doy un saludazo? Sí, claro que sí. Ahí estamos. Y nos da mucho gusto saludar y que más te lo salga. No, gusto, gusto. El gusto es mío. Que se tomó ese tiempo de mandar saludar a mis paisanos. Sí, claro. Entonces, estoy agradecido y ya se nos dio la historia, que se dio la molestia de que le graben su ranchita. Y vino. También vamos a dar los saludos a un tal, a José Torres, no lo conoce, este muchacho. El tan caro de Torne. Él me estaba mandando mensajes antes de ir. Dice, oye, no fuiste, dice, nadie anda grabando. Le dije, sí, sí voy, pero yo voy a iniciar a partir de lo que es la peregrinación. Porque Perla, Perla, me estaba estudiando y yo le dije, pues dame las actividades que hay durante el día. Y me dijo que de la peregrinación, le dije, bueno, pues ahí ya arrancamos. Fíjese que vamos a estar en la peregrinación, en la misa, un rato de cotidio. Claro, claro, claro. Si hay música, la danza, pues a ponerles de todo un poco y a darles un pequeño recorrido para que se acuerden de cómo dejaron y cómo está actualizado ya su ranchito. Su ranchito, ¿verdad? Sí. Fíjese que señor José Torres o joven, yo lo conozco, pues mis saludos. Sí. Mis saludos que se acuerdan de Ciénaga y mi amigazo que andamos al cien, mire, aquí con este hombre. Yo nunca en la vida pensé encontrarme, Loda, pues yo ya tengo 54 años, ¿verdad? Y nunca pensé encontrarlo así, menos ser, ahora sí, como dices, ser entrevistado, ¿verdad? Ah, sí, pues ahora es parte de este bonito video de su comunidad, de su gente y de esta bonita historia que vamos comenzando. Y sobre todo con gracias por salud, gracias por esta plática. Nos vamos a ir caminando para ahí avanzando, véngase para que no nos agarren mal a tiempo. Ahí viene la gente, ¿verdad? Ahora sí, a lo que viene siendo esta tradición que ya tiene muchos años de hacerle su peregrinación desde la entrada. Ya me incluye también. Sí, 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 desde aquí se lo pedíme de aquí de... Ah, sí, en el agrado. De nuestro cienio aquí viniendo del Toto Lígico hacia... ...Hasta Ranchito. Por aquí hay una entrada y ahí sí está Toto Lígico. Claro que sí, de aquí sí llega Toto Lígico y del Toto Lígico se puede llegar a Huancúrtar. Ah, sí. Y a nuestra derecha la encontramos en la Hacienda del Cuidado. Ah, sí. Y a nuestra izquierda la encontramos en la Hacienda del Cuidado. Ah, sí, sí. Y ahora sí que nos toca estar en medio, a nosotros. Y mire, ahorita una entrada que yo venía de la Hacienda del Cuidado y por aquí me había salido por... Si vienes derecho... No, me viste, sí, por acá. Si vienes, 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 si vienes a la Hacienda del Cuidado. Ah, bien. Entonces ellos vienes a nuestra, a nuestra derecha y a la Hacienda del Cuidado y a nuestra izquierda, ¿no? Sí. Yendo hacia el Toto Lígico. Sí. Bueno, pues ya vamos conociendo más comunidades para que la gente nos siga invitando. Ya he ido por aquí al Cuidado Tepetongo en algunas fiestas y todo. Pues bueno, también allá pestejan. Pues vienes, créanme, usted ya es internacional. Ya hemos andado por allá. Usted ya nos, usted ya nos, este... Por allá, vamos por donde quiera. Sí, ya, ya andamos. Usted, usted, usted es conocido ya. Sí, muchas gracias. Lo bueno, porque si vienes aquí, estamos aquí en Estavia. Ajá. Yo estoy yendo, me miro en un rancho, en otro rancho. Este, pero capaz lo miraba, ¿eh? Más nunca me había tomado el gusto de estar frente a frente. ¿Pero darle? Claro que sí. Vamos a la tarde. Pues gracias, ¿eh? Oiga. Vamos a dar una vueltecita. Pásale, pásale. Vamos a seguir. A seguir. Gracias. Vamos a seguir nosotros, obviamente, mandándoles los saludos. Así vamos a iniciar. Les platico un poquito del trayecto que venimos. Miren, es una subida. Y como venía platicando acá con nuestro amigo, pues ni sentí la subida y la media presada. El sol está siendo súper, súper calorón. Y, pues bueno, acá está el tractor. Es uno de los carros alegóricos que vamos a iniciar con, ahora sí, con las imágenes de San Isidro Labrador. Lo que me gusta mucho es que está adornado con esos pasamanos color blanco y amarillo. Hay unos tonos, pues que le dan mucho color, mucha alegría a esta comunidad de Ciénaga Grande, perdón. Y, pues bueno, aquí vemos a San Isidro Labrador. Allí vemos, ahorita les vamos a ir proporcionando más imágenes. Vamos a platicar con la gente, con su gente que nos está acompañando. Y, pues sobre todo, acá están los muchachos de la danza, la banda. Y, pues bueno, vamos a darles un pequeño, ahora sí que de todo un poco. Así es de que vamos a seguir avanzando. ¡Gracias! 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 ¡Ajá! ¡Ajá! Una vez en la primera vez que vienen a ver que fuera esta… …como así… …o dejarlo así ya… …o ver cómo le hago… …hasta un poquito más… ¡Ajá! 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 Por aquí vemos a los muchachos de Banda San Valentín desde Jerez Zacatecas. También acá al fondo tenemos a los muchachos de Tamborazo Perla Negra desde Jerez Zacatecas que se dieron cita en esta importante celebración para San Isidro Labrador. Les vamos a proporcionar aquí estas imágenes para que usted vea este bonito carro alegórico. Muchachos buenas tardes, ¿cómo están? Miren, vamos a ver el carro alegórico de San Isidro Labrador. Pero vean las calabazas que le han puesto a este bonito carro alegórico. Miren, vamos a ver el carro alegórico. Miren, vamos a ver el carro alegórico. Miren, vamos a ver el carro alegórico. ¡Suscríbete al canal! 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 noventa y cuatro cien dos veinticuatro ochenta y ocho y sobre todo pues allá al fondo tenemos también a la banda de San Valentín desde Jerez Zacatecas y a nuestra espalda vamos a presentarles a los muchachos de la danza de la Guadalupana del Cuidado Tepetongo nos vamos a ir un poquito más para agarrar el frente de esta peregrinación y saludando a toda la gente del Cuidado Tepetongo también, la gente de Cénega Grande y pues bueno aquí vemos a los muchachos danzantes de la danza La Guadalupana y pues bueno vemos que apenas viene llegando la gente se va a ir añadiendo e incorporando un poquito más al paso de esta peregrinación nosotros buenos días vamos a ponernos en un buen lugar para poder apreciar esta bonita peregrinación en honor a San Isidro Labrador ahí vemos a los muchachos de la danza La Guadalupana con sobre todo el viejo de la danza ahí lo vemos, lo vemos espérame, espérame, ahorita no ¿cómo andan muchachos? hola tenemos que agarrar todas estas bonitas imágenes para que usted las aprecie y las disfrute gente va llegando, hace tremendo calorón va llegando, se van uniendo y añadiendo pues bueno ahí está peregrinación y como les decía en el video introductorio le mandamos los saludos a la gente de aquí de Tlacozaba, Jalisco que están todos muy cerquitas aquí de esta comunidad de Ciénaga Grande a la gente del Cuidado Tepetongo a la gente de Ucar de Atotonilco las comunidades que ya mencionaban les mandamos nuestros cordiales saludos y pues bueno aquí estamos para llevarle a cabo a ustedes esta bonita fiesta patronal aquí en Ciénaga Grande en honor a San Isidro Labrador les felicitamos a los maestros que hoy es ya también del Día del Maestro bueno aquí aprovechando aquí a los danzantes de la Guadalupana vamos a tomarles la fotografía del recuerdo aquí a estos danzantes del Cuidado Tepetongo ahí salen todos a los tamboreros dos tamboras ahí va una, dos, tres muchachos ahí está la foto del recuerdo ahí para que saluden aunque sea muchachos ahí está ahí quedó danza la Guadalupana desde el Cuidado Tepetongo que van a ser los que van a iniciar con esta les mandamos los saludos a todos ellos y pues bueno vámonos a encontrar ahora sí antes de que inicien esta esta bonita peregrinación joder buenas tardes buenas tardes buenas tardes ¿cómo están? muchachas buenas tardes not tardes no nada no 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Acá la gente organizándose para que todo salga de la mejor manera Y sobre todo con la buena música de tamborazo Perla Negra Y sobre todo acá los muchachos de la banda San Valentín Acá miren San Isidro Labrador ¡Gracias! 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 Y así estamos con la marcha de Zacatecas Oiga, vamos avanzando en esta peregrinación, venimos ahora sí que al final con la gente de a caballo, la gente que se unió a esta bonita peregrinación y sobre todo desde un lado, pues bueno, vemos aquí el carro alegórico, venerando y haciendo alegoría obviamente a San Isidro Labrador, por ahí vemos que va labrando la tierra, San Isidro, a un lado un ángel y sobre todo a la espalda de este bonito carro alegórico, pues vemos a la Virgen de Guadalupe, patrona de todos los mexicanos y sobre todo, pues bueno, la gente que se une y se unió a esta bonita peregrinación, muchos saludos para todos ellos y vámonos hasta avanzar a mero adelante para agarrar lo que es la danza. La Virgen de Guadalupe 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 Los saludos a la gente que está por aquí esperando el paso de la peregrinación y sobre todo, pues bueno, la sombrita también. Buenas tardes muchachos, ¿cómo están? ¡Vamos! La Virgen de Guadalupe 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 3 3 5 5 5 6 6 6 9 10 10 10 10 10 11 12 12 13 14 15 15 15 15 15 16 15 15 15 15 15 Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, ¿cómo está? Somos un buen tipo de historia. Ah, muchas gracias. ¿Dónde nos visita? Somos de Lloria. Saludos para todos los de Lloria y a todos los del país extranjero. Ok. ¿De parte de quién es el saludo? María González. Gusto saludarla, Mari. Acá andamos en Ciénaga Grande. Gracias. Fantástico. Gracias. Gracias. Ahora es parte usted de esta historia. Gracias. Gracias. Buenas tardes. Hola, hola. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.